Allá, por allá, a lejos, en ese momento las encuestas le daban a Irene Sáenz primero, segundo, la Godarria Valenciana, porque ellos habían estrangulado al que llamaban el caudillo y después los demás. Pero allá al final, muy al final, gracias al farocero, al final de todas las encuestas estaba una persona que había hecho el derecho de rebelión y de resistencia, con muchos otros, aclaro, pero me estoy refiriendo a él, que dejó una impresión en el consciente colectivo muy importante, porque somos un país acostumbrado a no asumir responsabilidades. Si usted lo raspa en la universidad, el profesor me raspó, pero usted nunca dice no estudié. Y los problemas, bueno, es que llueve, es como ahorita, tengo dolor de muela, es culpa de Maduro. Mi esposa nos le dio gripe, es culpa de Maduro. Llovió, es culpa de Maduro. No llovió, es culpa de Maduro. O sea, somos así, es una manera muy particular de ser. Y en un país como ese, que alguien diga, yo soy el responsable de estos acontecimientos. Yo les pido que ya dejen las armas. Por ahora no hemos controlado el poder y vendrán mejores tiempos. Hugo Chávez Frías.